Va a ser la última vez que yo me refiero a este tema. Afirmar que todos los bienes, accesorios de uso personal que ella posee son el resultado de su trabajo. Lo dijo la señora Presidenta, ella trabaja desde muy joven. Entonces no debería extrañarnos que pudiera tener acceso como cualquier otra persona que ha laborado tantos años en una carrera distinguida, diría yo, para obtener ese tipo de bienes. ¿Por qué los lambiscones se ascienden? Sí, claro. Dina Poluarte ahorró toda su vida para comprarse no uno, sino al menos dos Rolex. Todos nos podemos dar ese gustito. Con mi plata hago lo que me da la gana. Que no se te olvide, el pobre es pobre porque quiere rojetes araganes. Pero además del ambiscon, el señor jefe del gabinete está desinformado. Según el periodista Alonso Ramos del programa Ocurre Ahora, en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del año 2017 que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, Dina Poluarte consignó cero soles en el ítem de otros ingresos. Cada vez queda más claro que sus Rolex no son un producto de antaño. La Fiscalía abrió una investigación a la Presidenta por presunto enriquecimiento ilícito y por omisión de consignar su declaración. Para entonces, el jefe del gabinete estaba imparable en su afán de seguir haciendo un papelón. Y a mí me sorprende, sobremanera, la insólita celeridad con la que se ha decidido el inicio de estas indagaciones preliminares. Disculpenme, pero quizá ustedes tengan otros casos parecidos en los que se haya activado tan rápido el mecanismo fiscal como para iniciar una indagación preliminar. Declaramos los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Tú eres idiota. Pues fíjate que sí, la Presidenta, como cualquier otro funcionario, está obligada a declarar hasta las joyas y otros objetos de valor que tenga en su armario o debajo de la cama. ¿Lo sabías? Sí, digo, no, así, no... Y bueno, al Premier le incomoda que la Fiscalía actúe con rapidez. Eso también lo heredó de Alberto, dime que me quieres otarola. Pero todo esto lo dijo Adrián Zen horas antes del pedido del Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien envió un documento solicitándole precisamente al Premier información inmediata sobre los 15 relojes de lujo que tiene la Presidenta Boluarte, tal como lo reveló la encerrona, incluyendo los de la marca Rolex. El oficio enviado por el Fiscal de la Nación le pide a Adrián Zen ordenar en el día bajo apercibimiento de ley que le remita, primero, un informe sobre si existe un presupuesto aprobado para la compra y adquisición de artículos que hace uso la mandataria en sus actividades protocolares. ¿Esto incluye las inyecciones de Botox? A nosotros no nos quedó claro. En segundo lugar, la información de los pagos por todo concepto, viáticos y remuneraciones, para lo cual deberá adjuntar boletas de pago, planillas de pago y o comprobantes de pago desde el período comprendido de julio de 2021 a marzo de 2024 a favor de Diner Cilia Boluarte-Segarra en relación a los cargos ocupados, o sea, vicepresidenta, ministra y presidenta carejeve. Tercero, copias certificadas de la directiva referida a la declaración de los regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares que deben presentar los funcionarios del despacho presidencial. Y en cuarto lugar, la Fiscalía solicitó copia de las fotografías, registro de videos u otro material audiovisual relacionado a los 15 relojes, entre ellos de la marca Rolex, usados por la presidenta en los distintos eventos protocolares, el mismo que aparece en las fotos oficiales de Palacio de Gobierno. Todo esto con carácter de muy urgente, pues forma parte de la investigación abierta contra Dina Boluarte. ¿Qué respondió otra vez el jefe del gabinete? Pues en una entrevista en RPP dijo que le iba a pedir más tiempo al Fiscal de la Nación porque se trata de abundante información que compromete a diferentes entidades del Estado. Pero no solo eso, Adrián Zeyn lanzó medias verdades para defender a Boluarte y volvió a usar las primeras declaraciones del Contralor Nelson Chak para salir del apuro. ¿Y qué dijo Adrián Zeyn? ¿Qué dijo el Contralor? Pues como decía Calígula, vamos a ordenarnos muchachos, porque la línea de tiempo se complicó un poquito por culpa del Contralor que abrió más de un multiverso, así que paciencia. Ayer, el Contralor General de la República, Nelson Chak, ahora conocido como Harvey Dos Caras, eh, Dos Caras, es un villano y enemigo de Batman, ¿por qué tengo que explicarte todo, Diego? ¡Maldita sea! En fin, ayer te contamos que el lunes Nelson Chak había dicho que Dina Boluarte no estaba obligada a declarar sus objetos personales como joyas, dulceras o cuadros, aunque estos sean costosos. En las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentan a la Contraloría no se declara el detalle de bien por bien, salvo que sean vehículos motorizados, ¿no? O sea, la declaración tiene una parte que es bienes inmuebles y después tiene una parte que es bienes muebles y dentro de bienes muebles hay varias categorías, ¿no? En esas categorías hay, salvo en el caso de los vehículos, las otras categorías son solamente genéricas, es decir, se establece cuál es el monto de referencia de los bienes que uno tiene en el menaje, los equipos informáticos, etc. pero no se declara cada reloj, cada cuadro. ¿Cómo dijo? Pues eso mismo, tremendo lío en el que se metió el Contralor quien dijo lo que dijo, desconociendo por completo lo que dice la ley de la institución que él dirige. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué le tiró un salvavidas a la presidenta que luego se lo tuvo que quitar? Pues tenemos nuestras sospechas. Fue tan bochornoso lo que dijo Harvey Shack que el Sindicato de Trabajadores de la Contraloría emitió un comunicado corrigiendo al Contralor General de la República, explicando que la propia Contraloría emitió una directiva que señala que los funcionarios están obligados a declarar objetos valiosos como pinturas, joyas, objetos de arte, antigüedades cuyo valor individual supere las dos OIT. Por supuesto, esto también sirvió para recordar un informe de Epicentro TV que señaló que la propia Contraloría encontró que Nelson Shack había omitido información en su declaración de bienes y rentas como bonificaciones, gratificaciones, canastas navideñas, entre otros. ¡Exacto! Luego del papelón, el Contralor tuvo que salir a limpiar su embarrada. Los funcionarios públicos estamos obligados a declarar todo nuestro patrimonio. Las joyas son parte de nuestro patrimonio, sí. Tenemos que declararlas, sí. Esta es una declaración que se hace al inicio, periódicamente, y al cese de la función. Y en ella se declaran los bienes y rentas. Es decir, por un lado los ingresos, y dentro del patrimonio los bienes inmuebles y los bienes muebles. Claramente la directiva establece que cuando los bienes que tú dispones, que tú tienes, son mayores a dos OITs por rubro, eso es lo que dice claramente la directiva, estás en la obligación de declarar. Parece que le cambiaron el chip. ¡Soy un docente! Sí, claro, y nosotros tenemos más seguidores que la encerrona. Inténtalo. Y como te dijimos en este caso, la línea del tiempo es un despelote, pero aquí vamos. En la tarde de ayer, el premier Gustavo Adriánzen usó las primeras declaraciones del Contralor para decir que la presidenta no estaba obligada a declarar sus Rolex. La prensa le señaló que el Contralor ya había aclarado sus propias declaraciones, pero Adriánzen dijo que no las había escuchado. En la noche, Adriánzen le dijo a RPP que el Contralor había declarado que cuando se revisaron las cuentas de Dina Boloarte, no se encontró ningún desbalance patrimonial, y que por lo tanto, dijo, quedaba descartado el presunto delito de enriquecimiento ilícito investigado por la fiscalía. Pero no es verdad. El Contralor había dicho que no se encontró desbalance en los bienes de Dina en el tiempo que fue ministra de Pedro Castillo. No habló de su tiempo como presidenta. Pero no solo eso, Adriánzen dijo que los bienes como joyas no tenían que ser declaradas, tal como lo dijo primero el Contralor, a no ser que superen las ocho UIT. ¿Ocho UIT? Sí, eso dijo. Son dos UIT, oye. Y para ser francos, este gobierno y sus chistosos nos la ponen cada vez más difícil porque uno quiere meterle joda a las cosas que dicen y hacen, pero nos complican la vida porque mienten y mienten tanto, sueltan medias verdades, que cada vez es más difícil meterle algo de humor a todo esto. Inténtalo. Cállate, Marco. Bueno, queda claro que lo nuestro es el sacrificio y seguir adelante, pase lo que pase. Bien, vamos con unos vándalos que se enfrentaron con machetes en una calle en Iquitos. Qué profesional, Gunter. A ver si aprendes algo, Diego. Inténtalo. Basta. Bueno, nos gustaría seguir desvariando, pero tenemos que continuar hablando de la presidenta porque al problema de los Rolexes, ahora se suma que la gobernante de este país de ricas montañas, hermosas tierras, rizoñas, playas, cumbres, nevadas, le acaban de descubrir un incremento en su patrimonio de más de 400.000 soles super bailables en solo dos años. La periodista Deina Cornejo de la República Caviar descubrió que en las declaraciones juradas de 2021 a 2023, Dina Boluarte ha registrado más del triple en el monto perteneciente al rubro Otros, en el que se consignan diferentes bienes de valor, predios arrendados, subarrendados o cedidos, aparte de intereses originados por colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, entre otros. El cuadro elaborado por la República muestra que desde el 2021 hasta 2023, Dina Boluarte ha presentado 13 declaraciones juradas ante la Contraloría. En la primera, en el rubro Otros, registró 160.415 soles con 60 céntimos, pero al final de ese año, el monto ascendió a 197.651 soles con 6 céntimos. En el 2022, Dina arrancó con 198.215 soles y terminó con 389.519 soles y 23 céntimos. Finalmente, el año pasado, 2023, Dina registró 593.347 soles con 31 centavos. Si sacas la calculadora, resulta que hay una diferencia total de 432.932 soles super bailables con 25 céntimos. Todo en solo dos añitos. La presidenta podrá decir que la corrupción no está en su ADN, pero los números son fríos y deberá demostrar y sustentar que este incremento en su patrimonio es producto de su trabajo, como ella dice. Aunque todos los días, al despertar, lo primero que nos preguntamos es ¿a qué se dedica Dina Boloarte? Bueno, la suerte parece que está echada para nuestro país. ¿Alguien podrá salvarnos? Quiero recuperar a Niki Tarapacá. ¡Queremos recuperar a Niki Tarapacá! ¡Gracias!